Se ve el rock, se ve el rock El rock de 52 años, como me encanaste a la IT Pero no, es que sabes que pasa Muy bien llevado, no, estás hecho una bomba como siempre Siempre fuiste una bomba, siempre fuiste una bomba Pero la verdad no me gusta sentirme la más grande O sea, siempre soy como la más grande acá Sos la más grande, la más grosa No, 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 no me gusta, entonces Siempre le digo a Farmo, si, che, sentate alguien de 60 Viste, alguien que puedas mirar, ¿cómo era eso? Es horrible, ¿no? Que la referencia sea rock Por eso es el ciclo de, no querías reflexionar nada vos ¿Con Clara? No, no, con Clara, con Graciela Con Clara, con Estorani, con Coraj, ¿no? No, pero aparte me mira a Facebook y me dice Es horrible ser el más grande de la mesa No, por eso digo, quería, para mí estamos re para incorporar un 60 Lo que pasa es que equipo que gana no se toca La verdad es esa, qué bien los números, eh, de radio con vos Qué bien los números de radio con vos Después venía a contarlos, Fer, vos los tenés ahí más en la cabeza Venía a contarlos después Ira, hola, Rock, ¿qué trajiste? Traje varias cosas, varios libros, pero antes dos parroquiales cortitas Una, no se olviden que a partir del 26, entre el 26 y el 29, la semana que viene Es el FILBA, Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires Que, bueno, tiene varias sedes, incluido el Malva, Eterna Cadencia, Anaeschi, con La Paternal como eje Con muchas cosas ahí en la isla de La Paternal y todo, es un festival buenísimo Vienen muchísimos escritores internacionales Métanse en filba.org.ar y ahí van a tener todas, pero todas, todas las actividades Son todas actividades gratuitas Con lo cual, es por cupo, y eso es algo bueno, pero es por cupo Sí O sea, atenti, atenti ¿Dónde se anotan? Filba.org.ar Ok, perfecto Lo otro, la semana pasada se anunció la edición El año pasado hablamos bastante de esto que es Microcentro Cuenta Cuentos Se lanzó una nueva edición, pero con dos premios Microcentro Cuenta Cuentos de Terror y Microcentro Cuenta Historietas Microcentro Cuenta Cuentos de Terror, el jurado, equipo que gana no se toca Como dijiste, es Mariana Enrique, Fabián Casas y Lala Tautoñán Y Microcentro Cuenta Historieta, atenti Maitena, Rep y Martín Ramón, que es el dueño de la galería Moebius Estén atentos, métanse en las bases de Microcentro Cuenta ¿Por qué? Porque el premio para cada uno de los concursos es de dos millones de mangos Un montón O sea, dos millones de mangos para el premio Y aparte, aparte, el ganador y los ocho finalistas Vale decir, los nueve cuentos que van a la final Son publicados en una antología por MC Y las ocho historietas que vayan al final, la ganadora y las siete finalistas Van a ser publicados por Planeta Comic O sea, importante, no solamente el jurado es de un lujo y de un prestigio descomunal Los dos jurados Sino que el monto también del premio es buenísimo Y aparte, te vas a ver publicado Y aparte, lo que digo siempre para los escritores nobles Escritores y escritores nobles Los premios literarios son la mejor manera de que te lean O sea, mandate porque te van a leer Así que, Microcentro Cuenta Cuentos de Terror Microcentro Cuenta Historietas Atentí con eso Sí, sí, bueno, vamos a meterle Vamos a meterle con Vamos a comentar dos libros A ver si tienes algo para leer el fin de semana Dos libros, son duros los libros que traje Son uno bonito, uno muy bonito y uno muy duro Los dos bonitos Me quedé sin nada, nada, nada Uno se acaba de reeditar Uno de los grandes, para mí de los mejores libros Que hay sobre el tema de los setentas Que a la vez es una novela de no ficción Que es Diario de una princesa montonera De Mariana Eva Pérez Este libro, que está en tercera edición Algo que no es muy común con el momento que corre actualmente La actividad editorial Tiene frases de Mariana Enríquez A quien ya mencionamos De Martín Coan y de María Moreno Y aparte es un libro Diario de una princesa montonera Referenciado en grandes libros sobre los setentas Está en La llamada Está también en el libro de María Moreno Sobre los setenta O sea, es un gran, gran, gran libro Que tiene que ver con algo En este momento se está desarrollando ahora El juicio por la Mansión Cere Se está realizando ahora una mega causa Sobre la Mansión Cere Uno de los centros de intención clandestina Exacto Pero ojo, es la Mansión Cere y la Riva En Morón La Mansión Cere, Morón y la Riva ¿Qué era la Riva? Era la religión de inteligencia de Buenos Aires Que era los servicios de la aeronáutica Que la aeronáutica salió bastante limpita Porque fue muy castigada Sobre todo la Marina y el Ejército Pero la aeronáutica Sumado al digno desempeño que tuvieron en Malvinas Quedó como un poquito limpia En el caso de Mariana Pérez A los padres que eran militantes montoneros Que son secuestrados el 6 de octubre del 78 Ella con 3 años Y la madre embarazada de 8 meses Al padre no sabemos a dónde va Pero a la madre la tienen encadenada Durante un mes en la Riva Hasta que está por parir Que ahí la llevan a la ESMA Le quitan al bebé, al hermano de Mariana Eva Pérez De la autora de este libro La madre supuestamente después es una de las De quienes mueren en los vuelos de la muerte Pero hay dos cosas Francisco Gómez Que era el agente de inteligencia de la Riva Y parte del comando que secuestró A Patricia y a José Los padres de Mariana Eva Pérez La princesa montonera Es el que se apropia del hermano Que murió en Cana Y ahora el que está en juicio No me acuerdo ahora Murió el apropiador Murió el apropiador Pero el jefe del apropiador Es quien está ahora Se llama Vázquez Salgo Está ahora en juicio Era el jefe de este tipo Y es un tipo que niega todo Viste lo que le pasa siempre Juan Carlos Vázquez Vázquez Sarmiento Viste lo que le pasa siempre a estos tipos Que fueron horribles en los 70 Que de pronto están como gagadas No se acuerdan No saben dónde estuvieron Estuvo prófugo 20 años Era el superior de Gómez Que era el apropiador Y aparentemente es quien Le entrega al primo de Mariana A Mariana Cuando era en el 78 Esto es la realidad Y la razón Mariana Está certificando en este juicio A Mariana no se la quedan Digamos No, Mariana no se la quedan Mariana la entregan A un primo Pero al hermano A la madre No solamente la tienen encadenada El hermano Cuando después Tiene una mala relación con Mariana Que lo cuenta en la novela La novela de no ficción Porque es una novela real De alguna manera El hermano En un momento Cuando van a la riva Le dice Yo me acuerdo de este lugar Mi papá me traía Mi papá apropiador Me traía acá O sea Donde la madre Estaba encadenada Es donde el pibe Lo llevaban En una situación lúdica Como si vos fuese A la oficina de tu viejo O al lugar donde tu viejo Laburaba Pero diario Esto es la coyuntura En la cual se está relanzando Esta tercera edición De diario De una princesa montonera De Mariana Eva Pérez Pero lo que yo les pido Es que lo lean Porque es algo que tiene Mariana Eva Pérez Se ha reído mucho De los 70 Tiene muchísimo humor Y es realmente Un gran, gran, gran libro Mariana cuenta Lo que fue su beca En Alemania Cómo tiene que volver Para el juicio El anterior juicio Por el tema De la apropiación De sus padres Vuelve ahora Y ahora vuelve Con este libro Realmente Independientemente De la coyuntura Y la razón por la cual En este momento Mariana está de nuevo Testificando Lean diario De una princesa montonera 110% verdad Uno de los grandes Pero grandes en serio Libros sobre los 70 Bien Se está comunicando ¿A dónde día? 11 53 79 89 90 Y después Yo tengo debilidades Muchas Y he tenido muchas ¿Vamos a hablar de eso? No Ah, no No, pensé que por ahí No, no En este viernes A la tardecita Le encontrabas Testimonial Sí Más después de lo de Prime Sí No, Prime ¿Qué era? Tulipán Tulipán Póquer usaba yo ¿Sí? ¿La marca Póquer? No, creo que no Creo que ahora es truco No sé jugar el truco No, ya hablamos del tema ¿Viste? Por eso me retiro Sí El tema es Hay personajes que a mí me llenan O sea, ¿quién es para mí la persona más brillante de este país? Pedro Saborido Estaba entre Repi y Saborido Estaba entre Repi y Saborido ¿Quién es, quién es, quién es, quién es el saborido de la música argentina? Para mí es Jorge Serrano Jorge Serrano Uno de los líderes Uno de los cantantes El gran letrista de los auténticos decadentes Y para mí Uno de los grandes letristas de la historia de la música en español El libro se llama Mi vida normal Que juega con Mi vida loca Que fue uno de los grandes discos de los DECA El autor es Fernando Sánchez Uno de los grandes periodistas que tiene Uno de los creadores de La Maga Y demás Que hizo Que yo tuve la suerte de publicar ese libro Y fue una de las cosas más lindas y más divertidas que hice en mi vida Él hizo la historia de los decadentes Entrevistando a todos los decadentes Incluido a Nicolanda Todos los periféricos que hubo en la historia de los decadentes Un libro que tiene 600 páginas Que es espectacular Y ahora lo que va es A un duelo de conversaciones con Serrano Yo comparo mucho Yo leía el libro y lo leía a Serrano Autor de Loco, tu forma de ser El osito de peluche de Taiwán Corazón O sea Entren a ver lo que ha compuesto Serrano Y es descomunal Pero hay cosas que dice en el libro Serrano Que a mí te juro por dios me provocaban Hilaridad Me hicieron emocionar En un momento hablan del tema lujos Porque le dicen Doco, vos sos un compositor Le pregunta a Sánchez O sea, ¿te das tus lujos? Y el tipo dice Mirá, yo me doy los lujos que quiero No quiero tener 40 guitarras Me gusta ir a comer a un lindo restaurante Me compro porro Pero bueno Y ando en remis Esa es la genialidad de Serrano Lo poco a lo que va Después las influencias de Serrano Porque uno quiere saber Porque es un tipo que Fue aparte Miembro fundador de Todos tus Muertos Gente que no es de Serrano O sea, y después pasan los decadentes O sea, hay un crossover del punk A la cosa de cumbia Que él habla bien de la cumbia A él le gusta la cumbia Pero las influencias que ha tenido Nilian El disco rock para mis amigos Los Jaivas El Espreso Imaginario La gran revista de los 70 Por lo cual él llegó A Kerouac Lee Taipo Los poetas chinos Después en la familia había Discos de Serrat Que le parece ser uno de los grandes compositores Música pesada Vale decir Papo Pescado rabioso Zeppelin La pesada del rock and roll Y después dice que sus tres grandes influencias son Rafael Julio Sosa Y Gary Glitter Que Gary Glitter era un bow y trucho Gary Glitter me mataste No sé qué Él tuvo una disquería en los 70 Él nació en Pasadena Porque el padre era un alto directivo de una empresa Y él iba atrás con el padre Él es bilingüe Con lo cual tiene como un perfil absolutamente bajo Es el antihéroe del rock Es un tipo que tiene una cultura descomunal El tipo dice Yo le daba a escuchar Lurrit a la gente Y me decía Es igual a Billy Joel Claro porque no entienden las letras O sea es hermoso Hermoso Mi vida normal El libro que hizo Fernando Sánchez En diálogo con Jorge Serrano Después los oficios que tuvo Jorge Serrano Carpintero Chocolatero Panchero en el hipódromo de San Isidro Alfombrador Electricista y mozo Es hermoso O sea él se hace punk en un momento Por una cuestión de sistema y demás Pero sobre todo porque lee un libro Que en un momento tenemos que hablar de ese libro Y traer a ese autor Que es Punk la muerte joven De Juan Carlos Kramer Juan Carlos Kramer está en el 76-77 en Londres Y es testigo del movimiento punk en vivo Y es el primer libro que se hace en la historia Sobre el movimiento punk Es algo muy formado O sea los violadores Los laxantes Que son la previa de todos tus muertos Todos tus muertos Serrano Todos vienen de ese libro Algún día lo tenemos que traer a Juanca Que es lo más Y después hay una cosa hermosa que dijo Tiene unas declaraciones realmente Serrano Brillantes loco Esa cosa simple con las palabras Que tiene saborido Le gustó ir a ola Le gustó ir a ola Dice yo soy a la música Yo soy a la música una revista No un libro Mi inquietud Por el conocimiento Se traduce en palabras simples Tomá loco Ahí va Eso es lo que es Jorge Serrano Que después es una cosa hermosa La gente no necesita componer Necesita que yo componga Para ello poder cantar Lean, compran Disfruten Mi vida normal El libro de Jorge De Fernando Sánchez Perdón Conversaciones con Jorge Serrano ¿Dónde se pueden comunicar? 11 Libros, pastas Chicos Es un planazo de fin de semana Dale Nacho, quiero el libro de Serrano Decime ya cuál es el nombre Y voy y lo compro Mi vida normal Se llama el libro 11 53 79 89 90 Y por último Uno de los hits El formato Los libros tienen todos los formatos Y este es el formato Para que vos te guardes Todos los recuerdos Los goles de la escaloneta Los podés tener en un libro Un recuerdo en tu casa Para vos Para tu pibe Este va para Guedes Directamente Lo dije Hay uno para Lloyentada Pero este va para Guedes Bien Mirá lo que es esto Recién salido La editorial Arty Latino Que nos tiene acostumbrados A los grandes goles de la historia ¿Qué hizo un gol? Se llama Bicampeones de América El gol del toro Ah, porque es bahiense como yo Y vos fijate esto Ahí tenés De frente El gol del toro Pero si lo mirás del otro lado Tenés el replay Qué grave Estos libros Con contratapa De Alejandro Wall Escrita por Alejandro Wall Busquen Bicampeones de América El gol del toro Se llama Flipbook Es también el cine de dedo Y es la mejor manera Para tener los goles De la escaloneta En tu casa Para siempre Como un recuerdo Que cuando pasas este libro Lo mismo que harías Jorge Serrano Te saca una sonrisa Espectacular ir a hola Y mientras estás volviendo a tu casa Empezando Y mientras estás volviendo a tu casa Y mientras estás volviendo a tu casa